ahora amigos cómo están hoy lo que vamos a hacer es mirar un proyecto que me ha mandado uno de los suscriptores porque está teniendo un problema y quizás solucionando lo viéndolo en vídeo podemos llegar a corregir la falla que está teniendo lo primero que vamos a hacer es ejecutar un nuevo terminal yo van a van a ver que los datos personales de esta persona no van a ser compartidos si entonces quédense tranquilos los que me compartan su proyecto y yo lo pueda subir no los datos no van a ser compartidos vamos a ejecutar un ng serve bien este error me va a saltar con cada uno de los proyectos que me manden porque porque cuando lo subimos a git hay una lista que se llama un archivo que llama git ignore y lo que hace es ignorar unos componentes que considera que no son necesarios como por ejemplo librerías para para probar en de forma escritoria entonces lo que yo voy a hacer como me aconseja el comando es ejecutar primeramente el npm install seguramente me pase lo mismo con bootstrap si es que lo tiene instalado yo voy a tratar de instalar la menor cantidad de cosas posibles para no modificar el contenido original del archivo y ver puntualmente el error que estamos teniendo así que esperamos a que termine esta instalación bien ejecutamos el ng serve nuevamente para ver si hay algún error o si lo genera sí sí nos muestra a ver el proyecto bien acá ya no se está tirando un error bien acá vemos que tiene bootstrap instalado pero bootstrap es una de las cosas que no se suben a github como podemos ver no está entonces vamos a ejecutar npm install bootstrap volvemos a ejecutar en g serve bien acá me dice me sale otro error diciendo que está esperando bootstrap en algún lugar tiene configurado bootstrap 4 0 0 0 y no es como lo tenemos ahora acá porque ahí está corrigiendo esto ese problema debería solucionarse todos estos problemas que me está dando ni siquiera son los problemas del programa son las cosas que yo tengo que modificar cuando me mandan algún proyecto para poder ver el error que les está dando a ustedes ahí volví a ejecutar el ng serve a ver si me tira algún error ahora esto es más o menos lo que me dice en el correo en el correo que me manda me dice que estaba viendo el vídeo número 6 que subí que se habla del haris of skills sin las barras circulares y me manda una imagen que prácticamente todo el texto está en rojo y casualmente fíjense que lo que me está tirando errores en este momento son las barras circulares entonces no me está dejando compilarlo y vamos a revisar la parte de haris of skills a ver qué pasó voy a cerrar esto voy a buscar el componente hard y soft acá están html y opa acá nos encontramos con que está esto en rojo sí vamos a identar lo bien para el que no sabe lo que acabo de hacer seleccione todo el texto y toque la tecla de tabulación entonces eso permite la identación que es importante tener todo el código orientado para poder diferenciar bien dónde está el problema y acá yo ya lo detecte siempre siempre tenemos un piquito de apertura y un piquito de cierre si todos estas configuraciones la hacemos después del piquito si y ponemos acá lo que cargamos la habla habla si entonces después de que terminan estas configuraciones lo que hace falta es un piquito de cierre ese aparentemente sería todo el problema guardo los cambios voy a volver a ejecutar el ng serve ng serve y veamos si podemos compilar ahora y ver el resultado de este suscriptor que me manda su proyecto para que trate de ayudarlo bien como podemos ver ejecutó correctamente habría que ver qué es lo que está fallando acá pero veamos por lo menos el error que nos marcó el usuario localhost 4200 y como pueden ver bueno reemplace la foto de perfil por otra debería haber tomado los estilos pero por lo menos está abriendo y nos está mostrando la barra de progreso cosa que anteriormente ni siquiera compilaba si les gustó el vídeo no duden en compartirlo darle un me gusta dejar un comentario y suscribirse tocando la campanita para que le lleguen las novedades cuando suba un nuevo vídeo así que los espero en la próxima un abrazo enorme nos vemos